¡Uh! ¡Ay, chicos! ¡Cómo la estamos disfrutando, eh! ¡Alto muro! ¡Ánimos ahí! Pero bueno, ya sin más dilación, después de mostraros unos cuantos primeros planos de esta precisidad, vamos a subirnos a ella y a empezar con la prueba. Así que nada, moteros, ¡vamos a ello! Marcha larga, ahora tenemos tercera. A ver el panel así de noche. ¡Uh, qué chulo! ¡Qué guapo, eh! Es súper, súper retro, pero a la vez se ve modernillo y con mucha clase, así en blanquito. ¡Qué chulo! Me ha gustado bastante cómo se ve de noche. Como veis, aquí tenemos el indicador de marcha, ¿de acuerdo? Vamos a poner quinta o incluso sexta, a ver qué tal se comporta. Algo bueno de esta moto es que tiene seis marchas, ¿de acuerdo? No todas las clásicas tienen seis marchas. Eso, junto con el par que tiene esta motocicleta, hace que podamos ir, por ejemplo, en rondas tipo esta, que es de velocidad de unos 80 km por hora, en sexta y a puntita de gas, sabiendo que siempre que lo necesitemos, le podemos estrujar y tendremos fuerza, ¿vale? ¿Qué conseguimos con ello? Pues tener un consumo bastante bajo. Ahora mismo vamos a ver, estoy dando aquí a la información para que vaya cambiando, un consumo de 2,3 ahora mismo. Es un consumo irrisorio. Supongo que de media a esta velocidad, el consumo rondará a los 3, 3 con algo, ¿de acuerdo? 3,5 quizá de media. Ya veis que va oscilando entre 3,7, 3,3, etc. Es un consumo muy, muy bajo para este tipo de motocicletas. De hecho, la versión anterior de esta misma moto gastaba un poquito más. Como veis, este botoncito de la i nos aporta aquí un montón de información, ¿de acuerdo? Y bueno, personalmente creo que está bastante bien esto de que una motocicleta, a pesar de ser clásica y con una estética súper retro, esté muy bien equipada también tecnológicamente. Ahora este tramo ya es de 100. Vamos a darle un poquito y veis que, a pesar de ir a 2.500 revoluciones, 2.000, 2.500, la velocidad sube sin ningún problema. Quiero aprovechar para volver a remarcar que este bicilíndrico atenúa mucho, mucho las vibraciones y que prácticamente no se notan en la moto. Esto nos ayudará también a mejorar la comodidad en este tipo de vías, puesto que reducimos lo que es el traqueteo y aumentamos, como hemos dicho, el confort en marcha también en vías así bastante rápidas. Bueno, en este trocito que hemos hecho de vía interurbana, la verdad es que hemos sido muy cómodos. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si, por ejemplo, vais a realizar viajes muy largos, ya sea por autovía o autopista, a velocidades superiores a los 100 km por hora, ¿de acuerdo? A los 120 o 130, tenéis que recordar que es una motocicleta que no tiene ningún tipo de cúpula que nos pare el aire. Por ello, puede ser que el viento nos fatigue un poco. Vamos a bajar un poquito de marcha y nos meteremos aquí en la ronda. Ni hemos bajado de marcha. La apretamos un poco para pasar al coche y ya está. Qué bueno esto de la fuerza que da desde abajo, ¿eh? En alguna ocasión que estemos un poquito perezosos con el cambio nos va a ayudar bastante. Bueno, lo que comentaba, en cuanto a la comodidad en la autovía, es una motocicleta muy cómoda, pero que tenéis que recordar que no tiene ningún tipo de resistencia aerodinámica que vaya a pararnos el viento. Por ello, si realizáis viajes muy, muy largos, puede ser que el viento os fatiga un poco, ¿de acuerdo? Podéis optar por ponerle alguna cúpulilla o algo así. A la hora de decidiros si sois de los que realizan trayectos muy largos, tendréis que valorar un poquito entre lo que preferís, ¿no? Entre comodidad o estética, siempre y cuando, bueno, no os gusten las cúpulas, que también hay gente que le gusta cómo quedan las cúpulas y tal y cual, ¿no? Pero bueno, lo que decimos, eso ya va al gusto de cada uno. Tanto aquí como en ciudad sigue siendo lo mismo. Una motocicleta muy agradable de conducir y fácil de manejar. Ahora que nos acercamos a este túnel, vamos a aprovechar para volver a ver lo que es la instrumentación en su modo noche, el cual creo que está bastante chulo. ¿Sí o no? Me gusta un montón. Mira, vamos cambiando de modo para que los veáis. ¡Pum, pum, pum! ¿Veis? Esta es toda la información que nos da lo que es el ordenador de a bordo. Aparte de lo de la derecha, ¿no? Los modos de conducción, etc. Quiero recordar que el ABS en esta motocicleta viene de serie y no es desconectable. Esto a lo mejor a algunos no os gusta, pero yo creo que está muy acertado, puesto que a una motocicleta que pesa ya sus 225 kilos, el ABS le va bien en todo momento. Ahora estamos de camino a una carreterita de curvas para poder probarla también así en carreteritas de curvas reviradas. Pero bueno, quiero que sepáis que esta motocicleta, a mi parecer, no es tampoco para darle demasiada acera en cuanto a curvas, ¿de acuerdo? Es más, para sí, ir a hacer las curvas igualmente, pero tomároslas con un poquito más de calma y disfrutando un poquito más de las sensaciones tan bonitas que nos aporta esta moto. Además del estilo inglés que nos aporta esta motocicleta, también da, al ser con un acabado así dark, un poco el aire de malote, ¿no? El aire de malote con clase. Yo, por ejemplo, ahora venía con esta chupita de cuero, así todo chula, que es también para llevar moto, y bueno, al final me la he abierto para ver cómo ondea un poquito. No es algo muy recomendable, pero, guau, entre eso y la moto te da un aire así de, yo qué sé, de malote con estilo, ¿eh? El típico malote de las películas, ¿sí o no? Mira cómo suena esto, guau. Me encanta el sonido también de esta Triumph, siempre teniendo en cuenta pues lo que busca, ¿no? Porque lo que busca, ese toque de distinción, ese toque de clase, elegancia y, bueno, y clasicismo a la vez, lo consigue al 100%, por lo menos desde mi punto de vista. Y ya, cuando pasas por un túnel o vas de noche, con todo este toque negro y las luces así en blanquitas y tal, que parece casi, casi efecto neón, es brutal. O efecto Xenon, efecto Xenon, es, vamos, es brutal. Las sensaciones que aporta esta moto cuando la conduces son muy, muy diferentes a las que os puede aportar cualquier otro tipo de motocicleta, ya sea naked, deportiva, una off-road y tal, ¿no es? Tiene, tiene su rollito. Y lo dicho, así cuando entramos en un túnel o vamos de noche, guau, qué bonita es, por Dios. Por cierto, las manetas de esta motocicleta son regulables, no se han dejado ningún detallito. Tiene incluso, en lo que es el asiento, si lo sacamos, tiene una toma de USB que se puede sacar para afuera, por ejemplo, para cargar el móvil, el manos libres o lo que fuera. Está bastante bien, la verdad. Ese, por ejemplo, es uno de los varios detalles tecnológicos que aporta este modelo, a pesar de ser una motocicleta de estética totalmente clásica. Mirad, eh, quedas con el detalle de High Torque. Vámonos, eh. ¡Yijá! ¡Cómo tira el bicho! ¡Cómo tira, por Dios! Esta motocicleta es la típica que le estrujas y piensas el brap ese, ¿sabéis? Brap, el típico, la típica viñeta que sale en una foto con una motocicleta y sale arriba, brap. Pues eso. Ese es el sentimiento que os aporta esta motocicleta cada vez que le estrujáis un poco. Algo que también estaba pensando, esta moto, si la toqueteas un poquito y la dejas en plan Cafe Racer, también tiene que quedar brutal, ¿eh? Tiene que quedar, vamos, espectacular. A ver, vamos a salirnos por aquí. ¡Qué sonido, eh! ¡Ya! Y aquí estamos, probando la Bonevit T120 con su motor HT. ¿Sabéis lo que significa? High Torque. Y bueno, ¿sabéis qué es exactamente esto del High Torque? Espera, que os lo resumo. ¡Yujú! Bueno, aquí nos hemos acercado a una carreterita de curvas, como podéis observar, para probarla también un poquito en terrenos así revirados. De entrada, a estas dos primeras curvas ya os puedo decir que es una motocicleta que aporta muy buenas sensaciones también en curva, ¿eh? Creo que no es tan poco para ir a buscar los límites, pero bueno, sí, las sensaciones que nos pueda aportar, como veis. Ahora mismo estamos en segunda, ¡pum! Y si le estrujamos al mango esto, nos saca todo el par ese que tiene, toda la rabia que tiene ahí de HT, ¿no? De High Torque. Y sale disparadísima, ya lo veis. Empuja desde abajo. ¡Bua! ¡Oh, my! Tiene muy buenas sensaciones también en curva, ¿eh? Ya lo veis. ¡Yija! Para ser una motocicleta así, en plan clásica, retro y tal y cual, ¿qué das con esto? ¡Ojo, eh! Empuja, empuja. Es un bicho que empuja bien. ¡Hola! ¡Va fina, eh! Esto se conduce bien por aquí, por curvitas. ¡No veas! Y este empuje me gusta bastante, ¿eh? Esta mala leche que tiene ahí bicilíndrica. Ya veis. Lo bueno de esta moto es que tiene el empuje, el empuje máximo está sobre las 3.000 revoluciones. Por lo que podemos ir haciendo una conducción tranquilita. Y en el momento que le pedimos chicha, oye, nos da chicha, ¿de acuerdo? Si queremos seguir continuando, pues nada, tocará cambiar de marcha a eso de las 3.500, 4.000 revoluciones. Para aprovechar todo ese par que tiene ahí bien abajo. Pero bueno, ya veis que es una motocicleta que es divertida, así también por curvas. A ver si pasamos a este hombre. Es divertida, así también por curvas, puesto que a la que se lo pides, ojo, gas, ¿eh? Y tienes que ir vigilando porque también se embala. Tienes que saber cómo llevarla y cuándo pedirle y cuándo quitarle. Porque si no, hostia, te puedes ver metido en una curva a ciento y largos. Está chula, está chula. Da unas sensaciones, ya os digo, además al tener así el rollo este retro con el bicilíndrico y tal. No solamente ese empuje y esa conducción tan cómoda también en carreteritas de curvas, sino también la sensación que da. La sensación esta retro, ahí, vintage, ¿sabes? Que bueno, es inconfundible. Esta moto conduciéndola así, como vamos ahora mismo, así un poco más tranquilitos. También se disfruta mucho porque nos da eso, mucho la sensación de libertad motera. Vamos, la emana por todos los poros. Y además es eso, el gasecico, ahí. Está muy bien, está muy bien, tiene su rollo. Tiene su rollo, vamos, inconfundiblemente. Tienes que tener en cuenta que, bueno, siempre y cuando pasáis por sitios que puedan tener una tracción un poco dudosa, es muy aconsejable en esta moto tener el control de tracción activado. Puesto que, bueno, además de que ya por sí es un control de tracción que funciona de una forma muy efectiva, es un control de tracción derivado de la misma Speed Triple, nos ayudará a que, bueno, a que podamos controlar de una forma efectiva el par motor que tiene esta moto en cualquier tipo de terreno, ¿vale? Y eso, bueno, siempre es seguridad, al igual que el ABS. Ya veis que esta moto cuando le pides, ojo, ¿eh? Que se sube, se sube arriba y vamos, y da... Vamos a relajarnos que ya hemos rozado el avisadorcito. Da unas sensaciones, da unas sensaciones muy chulas, se inclina con bastante facilidad para pesar lo que pesa. Y, bueno, resumiendo, es una motocicleta que nos aporta eso, una facilidad de conducción bastante alta y, bueno, una conducción, de hecho, muy intuitiva, por lo que, bueno, tenemos que ir vigilando, porque a eso le subamos el buen par de potencia que tiene y es más que probable que nos vayamos animando curva a curva. Bueno, ya hemos vuelto a rozar el avisador y tal, así que, nada, lo que decimos. ¡Otra avisador! Hay que ir vigilando un poquito. Ya sabéis que a mí también me gusta un poquito esto de disfrutar las curvas y tal, ¿no? Pero, bueno, siempre con cabeza, lo que decimos. Es una moto muy fácil de manejar, que te permite disfrutar bastante, sin mucho compromiso, ¿no? Puesto que es lo que decimos. Pues, inclina fácilmente, se mete en curva fácilmente para el tipo de motocicleta que es. No se muestra tosca ni demasiado pesada. Y, bueno, esto nos ayudará a realizar una conducción bastante agradable, a pesar de que le pidamos un poquito, ¿eh? A pesar de que nos guste darle un poquito de chicha. A ver, si le vamos a pedir mucha, 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 puede que se nos quede un poco corta en cuanto a tumbada, ¿no? Como es evidente. Pero, bueno, es lo que decía antes. Esta moto no es una motocicleta que vaya de cara a aquellos quemadillos que busquen entrar a todo trapo en las curvas, sino a aquellos que os guste, sobre todo la estética. Y también, bueno, el hecho de ir disfrutando de las curvas de otra forma, ¿no? De ir disfrutando de las curvas y disfrutando también del paisaje, de la sensación de llevar este clásico, de esa sensación y sonido bicilíndrico y, bueno, también del toque retro que nos aporta esta motocicleta en cada momento. Y además, bueno, de ese high torque, ¿no? De ese buen high torque. No es para nada una moto vacía en sensaciones, ¿eh? Nos aporta sensaciones constantes, ya sea por ese toque retro o por ese high torque que tiene con el que salimos lanzados desde prácticamente las 2.000 revoluciones por minuto. Me está gustando bastante, ¿eh? Esta motico, me está gustando bastante. Tiene su rollito, vamos, indudablemente. Bueno, vamos aquí a ritmo de bici. ¡Hostia! La bici tiene retrovisor ahí abajo. Ahí está. Un punto. Te has ganado un punto, chico. Por lo menos te preocupas por lo que tienes detrás. Que no es que te apartes, pero se supone que te preocupas, ¿no? Si lo llevas ahí será por algo. Bueno, bueno, bueno. No sé, high torque, vamos a abusar de él. ¡Olé, ahí! Esta carretera tampoco es que me la conozca demasiado, así que con cabeza, chicos. Am cap noise, am cap. Que no tengo puta idea, la parola stem. Bueno, he aprovechado la prueba de la Bonevite 120 Black para bajarme aquí a Cerdañola y tomar una Coca-Cola. Y por el camino me he encontrado a Pablo, propietario de una MT-07, que bueno, se nos ha puesto detrás y ha disfrutado con nosotros unas cuantas curvas, ¿no? ¡Vaya, vaya! ¡Cómo rasca la moto, eh! ¡Cómo rasca, dice! Bueno, se ha rasca un poquito lo que son las estriberas de la moto, pero nada, hemos disfrutado cosa mala. Bueno, bueno, bueno. Una vez nos hemos tomado ya esta Coca-Cola y nos hemos despedido de aquí mi suscriptor, vamos a volver para Barcelona y a seguir probando esta precisidad en carreteritas de curvas. Sigo diciendo que en cuanto a sonido tiene su encanto, ¿eh? ¿Sí o no? Plop, 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 plop. Me encanta la colita esta típica de Bonevite, ¿eh? Que se maximiza y luego se vuelve a cerrar. Es brutal. Y toda en negra, espectacular. Bueno, vamos de vuelta. Las suspensiones así, cómodas, van bastante bien incluso a la hora de bajar los escalones, ¿eh? Porque, bueno, nos hace que bajemos con una mayor facilidad. Tanto para bajarlos como para subirlos, ¿eh? ¡El control de tracción, eh! ¡Cómo hemos saltado ahí! A ver, vamos a mirar qué tal estas suspensiones en cuanto a pasar baches y tal, a ver si son cómodas. Sí, hombre. Ya veis si son cómodas. Dan mucho confort de marcha. Bueno, vamos a seguir por aquí, por las curvitas. Tres palabras. Team Bonevite T120. ¿Qué significan? Pues HT. ¿Qué es eso del HT o High Torque? Pues esto. ¡Uh! ¡Empuje! ¡Empuje desde abajo, chicos! Mirad qué empuje. ¡Guau! Mucho, mucho empuje, chicos. Mucho, mucho empuje. ¡Ay, qué roza esto, chicos! ¡Qué roza! Es una moto agradable de conducir y que nos permite darle un poquito de cera también, ¿eh? Un poquito, bastante. A ver... ¡Yi-ha! ¡Oh! Este... Este High Torque, ¿eh? Es del todo cierto que empuje como una bestia parda esto, ¿eh? Desde abajo. Ya lo veis. Y además, bueno... Se deja... Se deja manejar... Muy correctamente... Y sin demasiado esfuerzo, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Ahí, chicos! ¡Cómo la estamos disfrutando, eh! ¡Cómo la estamos disfrutando! No es una motocicleta para correr... ¡Uh! Pero bueno... Se puede... Se puede pasar muy bien a lomos de esta Bonevit T120. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué sensación! ¡Qué sensación de... De motero de la Old School que da el llevar esta motocicleta, ¿eh? ¡Mucha clase! ¡Ey, chicos! ¡Mira! Desde cero, ¿eh? Desde... Muy pocas revoluciones... Y la Bonevit sube sin ningún problema. ¡Oh! ¡Alto muro! ¡Ánimos ahí! ¡Cuidado, qué pasó! Esos ciclistas ahí en toda la subida, ¿eh? ¡Qué cansancio! Bueno, después de poder probar más que decentemente esta Bonevit T120, hemos descubierto que también por curvas es una motocicleta bastante divertida. No es que sea una moto para aquellos, lo que hemos comentado antes, ¿no? No es una moto para quemadillos, ¿no? Porque tarde o temprano pone sus límites en cuanto a plegadas. Pero es una motocicleta que nos permite disfrutar de las curvas a un ritmo bastante alegre. Y, bueno, gozando a la vez de esa sensación de, bueno, lo que estáis viendo ahora mismo, ¿no? De ir con la motocicleta así, súper clásica, retro, y con una estética, vamos, incomparable, por carreteritas así, súper bonitas, y disfrutándolas muy plenamente, ¿no? Y, bueno, disfrutando de este sentimiento motero que disfrutamos todos y cada uno de los otros cuando pasamos por, en fin, este tipo de vías. Además, bueno, podemos ir a un ritmo más que aceptable con toda la comodidad del mundo, ¿no? Es una motocicleta muy, muy cómoda. Sinceramente, a pesar de no tener protección aerodinámica, no estoy para nada cansado y eso que llevamos todo el día a lomos de esta preciosidad, aquí rozando incluso estriberita, y, bueno, y pasándolo, fenomenal. Una moto muy recomendable para cualquier tipo de uso, ¿no? Podríamos decir que es una moto clásica, muy polivalente, y, bueno, muy alegre de manejar también. Gracias a eso, a que le han aumentado el par de potencia y un poquito también los caballos, hemos conseguido una motocicleta muy apta para cualquier tipo de uso. Para concluir el vídeo, podríamos decir que esta sería tu motocicleta ideal si eres la típica persona que, por encima de todo, valora un poquito la estética, ¿no? Le gusta mucho lo que es la estética clásica, la estética retro, y quiere una motocicleta que reviva al 100% un mito de las motocicletas, ¿no? La Bonneville, ¿no? La Bonneville típica de los años 60, creo que era, de 1960 o así, de hace ya más de 50 años, y, bueno, con esta motocicleta ponéis a tener una motocicleta que mantiene al 100% lo que es la estética de esa moto, pero un poquito así dándole un rollito así más modernillo, pero manteniendo la esencia al 100%. Esto, como os he comentado, es algo que pocas marcas han conseguido, ¿no? Y, bueno, sinceramente creo que Triunf en este caso lo ha logrado al 100%, además adaptándose a, bueno, lo que es una moto nueva, aportándole todas las tecnologías que podemos necesitar para mantener, bueno, para poder disfrutar correctamente y de una forma segura de una motocicleta con estas características, ¿no? Que a la vez es una motocicleta que nos entregará un par más que decente siempre que se lo pidamos, ¿no? Una entrega de potencia y de fuerza, vamos, intachable, que nos permitirá disfrutar en cualquier tipo de carreterita. Bueno, ejemplo. Siempre que lo pidamos estar ahí dispuestos a entregarnos lo mejor de este motor, que además de ser un motor muy contundente, es un motor muy aterciopelado y muy suave, gracias en parte también a lo que habíamos comentado, lo del gas de gestión electrónica, ¿de acuerdo? Pros y contras, así un poquito rápidos por encima de esta motocicleta. Pros, evidentemente, la estética. La estética, inconfundiblemente, es un pro muy importante y muy a tener en cuenta. Otro pro, el tacto tan aperciopelado de este motor y la contundencia con la que nos entregará la fuerza siempre y cuando se lo pidamos, ¿de acuerdo? Otro pro más, toda la tecnología que equipa, ¿no? Ya sea el ABS, el control de tracción, los modos de conducción, etc. Eso es un pro muy a tener en cuenta, teniendo en cuenta también el tipo de motocicleta que llevamos, ¿no? Otro pro también, aunque es parte de la estética, ¡eh, on vas, Nanu! Aunque es parte de la estética, otro de los pros. Inconfundiblemente, sería todos los detallitos, ¿no? Triumph, podemos observar, la miremos por donde la miremos, ha cuidado todos los detalles de esta Bonnevi T120 para no dejarse ningún detallito que pueda parecer de no demasiada calidad, ¿no? Por lo que, bueno, el cuidado por todos estos detalles sería un pro también muy a tener en cuenta. Otro, evidentemente, es la comodidad. Llevamos todo el día en la moto y vamos súper cómodos, no nos duele nada, tiene un asiento muy mullido y una posición muy cómoda y ergonómica. Por ello, lo que es la comodidad es también un valor que contaremos como pro. Otro pro muy importante también y muy a tener en cuenta es el sentimiento que nos produce el llevar esta moto, ¿no? Un sentimiento de libertad motera casi insuperable por cualquier otro tipo de motocicleta, puesto que, no sé, el toquecillo este retro y clásico lo acentúa aún un poquito más. En cuanto a contra, pues la verdad es que no se me ocurren muchos, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de motocicleta que es. ¿Qué podríamos pedirle? Pues que mejorara un poquito la frenada, ¿no? Puesto que por pedir que no quede, podríamos pedir eso, que tuviera una mejor frenada y yo qué sé, no se me ocurren más contras, sinceramente. Así que nada, solamente eso, mejorar un poquito la frenada. Bueno, moteros, espero que os haya gustado la videoprueba de esta Triumph Bonnevi de 120 Black. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like y si sois nuevos en el canal, no olvidéis de suscribiros con tal de no perderos los próximos vídeos. Bueno, moteros, nos vemos pronto. ¡Gas! ¡Gas! ¡Gas!